Hace dos días creo que lo prioritario sigue siendo el que no ocurra nada grave esta semana y bueno, al menos tener la opción de explorar qué puede pasar en las siguientes semanas a todos los niveles, no tanto el primero a nivel físico que es la clave. Después, si a nivel físico respondo, pues a ver cómo responde el tenis, que tampoco es automático, he jugado muy poco estos últimos tiempos y son muchas cosas a mejorar. Pero dentro de la semana no ha sido muy allá. Bueno, me he pasado otra semana en el circuito y esta es la verdad, lo que decía en la entrevista postpartido es cierto, en los últimos dos años ya no de partidos oficiales, sino de entrenos con gente de primer nivel, de hecho muy poquitos, me he pasado muy pocas semanas en el circuito y al menos ahora llevo dos semanas y media seguidas en el circuito entrenando cada día con gente buena y bueno, poquito a poco eso también te va ayudando a leer mejor el partido, leer mejor un poquito las bolas. Bueno, claro, creo que hay momentos que me gustaría girar un poco más la bola de lado a lado, pero bueno, creo que he tenido que jugar un juego un poquito más lento, atacando las bolas que podía. Creo que en el segundo sí sí que he empezado a poder girar un poquito más al revés, hacia su derecha. Pero lo que me refiero es que necesito jugar con táctica, necesito jugar de una manera que a veces las cosas no sucedan muy rápidas para poder tener un poquito más de tiempo en el hecho de no tener que hacer movimientos muy acelerados, llevar el punto a un nivel un poquito más lento. Lo he conseguido más o menos bien hoy, para que esto ocurra es vital jugar más o menos largo y alto y bueno, hoy más o menos se ha podido llevar a cabo momentos mejores y momentos peores. Pero he conseguido mantener un nivel de tenis y físico más o menos, creo que correcto durante un poquito más de dos horas. Esto es muy importante para... Hola Rafa, aquí a tu izquierda, aquí, más a la izquierda todavía, aquí a la alta vez. Álvaro Benito, en directo para el Carlos del Deportivo de la Cádiz de Serra. Quería saber si teniendo en cuenta por lo que has pasado en el último año y medio, jugando pocos partidos, muchas lesiones, el hecho de ganar hoy al número 11 del mundo, ¿cambia tus perspectivas de cara a lo próximo? Puede ser Roma, Roland Garros, los Juegos Olímpicos. Gracias. No, es que al final las perspectivas mías me las va a marcar mi día a día. No un partido me va a cambiar mi perspectiva. Para mí, para tener un cambio de perspectiva de la situación, primero tengo que estar convencido que mi físico responde. Claro, al final tengo que recuperar también la confianza en mi cuerpo. Que no la tenga el... Porque me han pasado muchísimas cosas estos últimos tiempos, ¿no? O sea que primero es eso y después tengo que recuperar la confianza en mí mismo a nivel tenístico y a todos los sentidos, ¿no? Con lo cual, no, la perspectiva no me cambia. Lo que me pasa es que ahora tengo la oportunidad de jugar otro día aquí. La semana pasada jugué dos partidos y no hay nada extraño. Esta semana, como mínimo, voy a jugar tres partidos. Bueno, son cinco partidos como mínimo en dos semanas. Para mí es un avance importante. No había sido capaz de hacer eso en dos años. Pues, feliz por ello y, bueno, valorando cada pequeña mejora por poco que sea. Y eso no es la oportunidad de seguir y de seguir probándome, que es lo que necesito también. Tres más. Hola, Rafa. Miguel, de Televisión Española. La grada... ...tanto al principio como al final. Por eso... ...es ganado aquí nada menos que cinco tiempos. Si este es uno de los partidos más emocionantes, más emotivos que has vivido, casi al nivel de esas cintofinales. Pues, bueno, al final... ...claro que cuando sabes que las veces que puedes vivir cosas así, pues... ...son las últimas, pues claro que es emocionante, claro que es especial. Y, bueno, son emociones distintas. Pero tengo que decir que he tenido la suerte de vivir momentos... ...muy bonitos, muy especiales aquí en Madrid. ...desde la final del Ubicic de 2005 hasta... ...hasta yo de hoy. Con lo cual decir que... ...que esto es más especial, ¿no? Bueno... ...es el final. Los finales siempre son emotivos, ¿no? Pero... ...pero bueno... ...desde la primera vez que llegué al torneo aquí en Madrid... ...de manera competitiva, que era ese 2005... ...pero bien, aunque hubiera jugado de veces antes... ...pues... ...he vivido... ...momentos inolvidables, ¿no? Y este es otro más. Hola, Rafa, aquí. Prepos para jóvenes y Deportes de la Sexta. Y el otro día nos dijiste que... ...donde más sufrías era la hora de sacar. Que sentías mucho dolor. Entonces me gustaría saber... ...cómo te has encontrado hoy a la hora de sacar. No, no. El otro día yo no os dije eso, ¿no? Lo siento, a lo mejor me entendiste mal. Yo no, no... El saque, de hecho, lo que dije fue todo lo contrario, ¿no? Que esta semana, pues... ...la mejora más significativa es el servicio. No, comparado con Barcelona. Puedo sacar. No tengo ni una limitación a la hora de sacar. No puedo hacer el burro, porque he llevado muchos meses sin sacar... ...en ningún sentido, porque no puedo sacar por el tema del problema abdominal. Con lo cual, necesito también ir sacando. Pero no puedo ponerme ahora que puedo sacar. Ponerme a entrenar cada día 100 saques. Porque ya no solo por el problema que tenía, sino porque al final... ...la musculatura se tiene que otra vez adaptar a las cargas de una manera progresiva. Pero mira, hoy he podido sacar, el otro día pude sacar. Para mí es algo importante. Al menos me quito una cosa de la cabeza. En Barcelona tenía el saque, que sí, otra cosa. Y al final, muchas cosas que tener que cuidar. Pues si de momento, esta semana al menos, el saque está apartado de mi cabeza. No es algo en lo que no tengo que pensar. Y al menos empiezas el punto de otra manera. Última vez. ¿Qué tal, Rafa? Yo tengo que ir a la entrevista, Jalajano, Radio Marca. Hablabas de tu perspectiva, que no cambia mucho este partido. Después del partido, viendo a la gente salir de la pista, mirando el móvil, mensajes de amigos... La gente está muy ilusionada al verte ganar al once del mundo en el estado todavía en el que estás. ¿Entiendes que la gente, por el partido de hoy, se pueda ilusionar con que ha vuelto el mejor Rafa? El deporte tiene una cosa fantástica, que el deporte emociona a la gente, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? Creo que esta es el gran atributo que tiene el deporte, ¿no? No lo digo por mí, lo digo por el otro día en Madrid. Estás defendiendo durante 120 minutos como un loco, terminas ganando los penaltis y todo es increíble y emocionante y fantástico. Y si pierdes y a lo mejor falla los penaltis, pues a lo mejor el planteamiento hubiera sido demasiado defensivo y un desastre. Y esto es la magia del deporte, esta es la verdad, ¿no? Y yo pues en el primer set voy 6-2 en el tiebre, que me pongo 6 iguales, pego un revés cruzado, que roza la cinta y cae en la línea, y termino ganando el set y ahora, pues no. Las cosas, los que competimos, aunque es cierto que a nosotros también nos contagia esa ilusión, esa emoción, pero también vemos lo que es el deporte en el estado también general, no solo en el estado emotivo, de ilusión. Lo digo yo como espectador, ¿sabes? Lo digo yo como espectador, no como jugador. Yo al final me emociono igual, veo jugar a Tiger, que es uno de mis deportistas favoritos, uno de mis ídolos. Le voy a jugar en Augusta al comienzo, empieza a haber dio yo uno y claro, me vengo arriba. Pero la realidad después es que son mucho tiempo sin competir, es muy difícil, ¿no? A cuatro días de vista, pues lo mismo es un poco lo mismo, ¿no? Y al final, pues te emocionas, pero la realidad es que es un partido, ¿no? Y que dentro de dos días, pues empezamos otra vez y bueno, al final, el vaso de energía y de confianza, claro que también se me va llenando. Pero bueno, creo que estoy hoy, sinceramente lo digo, creo que estoy lejos de poder aspirar a cosas que realmente la gente pueda pensar hoy, que se dejen llevar por la emoción, ¿no? No, creo que es un pasito adelante para mí importante, que con pequeños pasos es donde se construyen las cosas grandes. Pero bueno, desgraciadamente la realidad a día de hoy es otra. Eso no quiere decir que no me ilusione y que no tenga esperanzas de cara a lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Porque si no la estudiara, no estaría aquí. Esa es la realidad, ¿no? Estaría en otra cosa ya. Con lo cual, si estoy aquí, son dos motivos. Pues uno, siempre mantengo esa esperanza de que las cosas se solucionen y que en algún momento, pues, las cosas vayan a mejor. Y dos, pues, me sigue emocionando e ilusionando jugar a tenis, ¿no? Estas son los dos motivos.